Y de pronto allí estabas tú, estabas tranquila a mi lado, comenzamos a reírnos los dos y los dos nos amamos en Dios. Y me fui hacia la montaña y encontré onduladas colinas y hermosos valles y en un gran silencio solo se oía un tic-tac. Jamás hubiera imaginado el sonido del amor Y allá arriba seguí buscando otras señales Señales de vida que me fueron llegando Los encerros de ganados a lo lejos El recuerdo de tus palabras cuando me amabas Y de pronto allí estabas tú, estabas tranquila a mi lado Comenzamos a reírnos los dos Y los dos nos amamos en Dios No lo olvides nunca, es importante Estar en esa montaña esperando Tu llamada será atendida de inmediato Porque a lo lejos yo te sigo amando Y me fui hacia la montaña y encontré onduladas colinas y hermosos valles Y en un gran silencio solo oía un tic-tac Jamás hubiera imaginado el sonido del amor Y allá arriba seguí buscando otras señales Señales de vida que me fueron llegando Los encerros de vida que me fueron llegando Los encerros de ganados a lo lejos El recuerdo de tus palabras cuando me amabas Y de pronto allí estabas tú Estabas tranquila a mi lado Comenzamos a reírnos los dos Y los dos nos amamos en Dios No lo olvides nunca, es importante Estar en esa montaña esperando Tu llamada será atendida de inmediato Porque a lo lejos yo te sigo amando Y de pronto allí estabas tú Estabas tranquila a mi lado Comenzamos a reírnos los dos Y los dos nos amamos en Dios Y de pronto allí estabas tú Estabas tranquila a mi lado Comenzamos a reírnos los dos Y los dos nos amamos en Dios